A Héctor Reynoso le han tocado 19 cambios de técnico en el Guadalajara, pero jamás había vivido un momento como con Benjamín Galindo al estar con bajo nivel futbolístico, motivo por el cual lo mandaron a la banca, aspecto que le dolió mucho porque dice que no pudo aportar la experiencia para salvar el puesto del maestro. Sí, no me había tocado y fue un momento complicado personalmente, pero al final lo que me traía fuerza era el grupo, quien me refugié fue en el grupo con el trabajo, lo tomé como una decisión del técnico, de la cual en ningún momento cuestioné, ni mucho menos. Sentía o sé que estando en este plantel nadie es indispensable y que todos debemos estar para el servicio del equipo, a veces jugando, a veces sin jugar. Estaba tranquilo, trabajando, tratando de mejorar para poder estar jugando. Es triste de pronto no poder ni siquiera ayudar, aun cuando el equipo está mal también. Sí, yo lo que quería era que el equipo ganara, la verdad. Te digo, hice todo lo que me tocaba en ese papel para poder ayudar. Desde afuera no se puede hacer mucho, pero hacía lo que podía y te digo, es frustrante de pronto no poder tú ayudar al equipo dentro de la cancha.